Y Domingos de Fiesta es un programa que busca impulsar el talento de nuestro artista peruano. Por eso, en esta oportunidad, para darle apoyo a nuestra gran industria audiovisual que viene creciendo lentamente, pero a paso seguro, queremos presentarles el videoclip estreno de la semana aquí en Domingos de Fiesta TV Perú. ¡Adelante! ¡Adelante! Solo es sin ti, mi corazoncito te quiere, mi alma está llorando. No sé qué puedo yo hacer para que vuelvas conmigo. Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Mi corazoncito te quiere, mi alma está llorando por ti, mi amor ¿Por qué te fuiste de mí? ¿O acaso yo te hice sufrir? Para que tú te alejes de aquí, dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere, mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer para que vuelvas conmigo Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece ¡Escatijara! ¡Y bandamix! Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de ver si podernos cantar Las ganas de ver si podernos cantar Solo con la muerte me podrán quitar Las ganas de ver si podernos cantar ¡Qué bonito!